Rakata, como es? Rakata, Rakata, demolo original Dimmelo ahora, hambre, welcome to the party Dimmelo de fuel, la recama, leche y valería Venga a amar, pégatela ¿Cómo ves? Póntate mi lambo que nos vamos a rodear Te llamas, te escondidas y ya nos comemos Si quieres para mi vida no hay te llamas Ay, que tu labia me gusta el veneno, bailaré La nena lo gusta, lo mueve sin parar Y se pone en bella con el ritmo, racata Que mira como viene, ella se pone a gozar Como lo baila la gitana, guapa, bonita A eso que tiene, pero ella ni me sigue A mí me tiene loco con ese tumbao Y no es que tenga envidia que se eche pa' un lado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivao Con el palito suelto y el pompe apelao Y paso por tu barrio pa' ver si te veo Me pongo chulo y listo pa'l roneo ¿Qué es lo que quieres que yo te busque? Te paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre Pa' que me bailes racata, pa' que tú subes Y cuando suena rico rico Con los bichinas de caño y se habla taca mentito Ella lo tiene tan bonito Carita, pelito, que quita el culito Raca, 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 raca Raca, 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 raca Raca, 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 raca R-V-F-V, ¿cómo ves? Tú, esta noche tú eres pa' mí Tú conmigo te vas a divertir Desde que te vi bailando yo me fui enamorando Poquito a poco a poco de ti Cuando llego ya pasa pa' que lo vea Yo le digo ven, ven, me encanta si me rodea Cuando mueve el boom boom mi cabeza se marea Me dice vámonos, vámonos donde tú quieras Con el raca, taca, 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 con tu boom boom Dale mami, raca, taca, 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 no pongo Sale mami aprovecha que yo estoy su su sun Venga mala, védatela como es Raca, raca, taca, como es Raca, taca, raca, taca ¿Cómo ves? Más que hace que un colegio y a proba con quién Más calle que los columpios, también Raza, de la cabeza a los pies Y plano, orgullosa, baila como es Mala y buena también La vida son dos días, dos años como es Gloria y alegría, mi bien Venga yo tú, él, pégatela, ¿cómo ves? Más lengua pega y te deja que me ponga atrás Enbrujame, contra las paredes Enbrujame, hazme estudio y esta noche Úsame, y no me pongo frenos Que no soy nada bueno Tengo tu valen en la boca Mi cumma tengo platina y suca Con tu beso me cambia esta la luta No tengo miedo a ser que me ejecuta No seas tan fina y seas más bruta Venga R�engua, pégatela, ¿cómo ves? En Miami Tú bailas mi gitanas pa' que le pongas un like Si no hay que atar, como Coca-Cola que le tapa Si te pierdes niño mira yo te doy un mapa Que no tiro balas que se escapan Lo mío mata que mata que mata Otro try, pa' que sepa lo que hay Con mi Gucci y con mi night La preciosa es lo que hay Si te gusta decir no por bye Que bye, que bye Se de cama, pégatela, ¿cómo es? Y raca, taca, 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 taca Y raca, taca, 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 Tu me gustas demasiado, quiero raka taka taka, no te vayas de mi lado, que me mata, 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 venga niña, pégatela, como es Pega niña, pégatela, como es Venga niña, pégatela, como es Venga niña, pégatela, como es Oye, oye, espera, espera, te falto yo Venga niño, pégatela, como es Me llamaron pa'l remix, yo le metí raka taka taka, esa hitanita baila, esa rebata, bata, bata, hace lo que tiene, pero es un mierda, mata, mata, venga niña, pégatela, como es Sostera, ya en casa, nadie te espera, revienta la bellaquera, bailando la noche entera, ay, lera Tú estás soltera, ya en casa, nadie te espera, revienta la bellaquera, ay niña, si tú quisieras, ay, lera, lera ¿Cómo va? Sabía que se iba a pegar